hola funconianos bienvenidos a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a ver todas las noticias y filtraciones de la semana espera un momento que no me acuerdo qué semana si la semana del 15 de junio varias cositas frescas vienen próximamente y vamos a repasarlas al detalle empezamos como siempre con los anuncios oficiales de funko la primera figura en aparecer en este vídeo es la que va dedicada al manga y anime neon genesis evangelion y en concreto es una nueva versión de eva unit 1 que tendrá un tamaño de 6 pulgadas y será exclusiva alliance a esta le sigue una nueva figura dedicada a la serie de televisión de office que ya cuenta con bastantes figuras en este caso es la figura de angela martín que será exclusiva de la tienda game stop cuidadito con esto porque se ha anunciado oficialmente la figura de terrius naxiu dragnel dedicada a fairy tale esta figurita que tiene una pintaza increíble saldrá como exclusiva de triple a anime no soy seguidor de esta serie pero reconozco que la figura está increíble y hacía tiempo que no veíamos figuras dedicadas a la nfl y funko habrá dicho oye que está pasando vamos a sacar 80 pero no han sido 80 sino que han sido 11 y entre ellas vemos la figura de mike evans también la figura de dalvin cook a este le sigue de kamet kalf también tiene su figura alvin cámara quien más hay por aquí jorge kittel también jimmy garopolo por aquí vemos otra figura más del amar jackson de rick henry también tendrá su propia figura con el 99 vemos otra nueva versión de jj watt y para acabar tenemos la figura de nick chap y la de patrick mahomes pues han salido unas cuentas y reconozco que esta pose dinámica está mucho más interesante que la típica figura de la nfl obviamente a la que nos tiene acostumbrado funko por lo menos a mí me gusta más dejamos de lado el deporte vamos con el pepinazo que big apple collectibles nos ocultaba que obviamente al final acabó saliendo a la luz y es que se ha anunciado el funko pop de black adam glow in the dark que como digo será exclusivo de big apple collectibles tendrá un acabado glow in the dark y es una bestia después de este pepinazo pasamos a los paca paca que yo estas figuras pues pues mira cosas que saca funko pero sin comentarios lo que veis en la imagen son nuevos paca paca dedicados a cloud cats y ya está como digo sin comentarios y bueno pues ahora volvemos a un pepinazo porque del mejor videojuego de la historia que es the last of us esto es una opinión personal mía pero es el mejor videojuego de la historia pues nos anunciaron la figura de joel y es que ahora dedicado a la segunda parte tenemos la figura de ellie que me decís no sé vosotros pero yo estas figuras las quiero sí o sí porque como ya os he dicho alguna vez que otra ahora mismo es el mejor videojuego así que dos figuras que se vendrán para casita y lo último que vemos sobre anuncios oficiales de funko es esta maravilla que a mí me ha llamado mucho la atención me ha gustado mucho y es que dentro de la línea llamada archivos de walt disney nos presentan este pack de cinco figuras y como veis van unidas por una peana donde vemos a diferentes figuras de mickey este pack será exclusivo de amazon.com y me parece una maravilla no sé lo que opinaréis de esto si os gusta disney si no os gusta si os gusta mickey si no os gusta pero yo creo que esto mola mucho pues ya veis que vienen cositas muy interesantes pero ahora vamos con las filtraciones y es que aquí tenemos el rumor de que saldrá una figura de superman como cyborg que será exclusiva de la san diego comic con de este año también compartida con la tienda target pues ojito que la figura puede estar interesante ya veremos con lo que nos sorprende funko y bueno para los que nos gusta disney y pixar y nos gusta toy story pues funko nos ha sorprendido con esta línea llamada alien remix que básicamente es el alien de toy story vestido como otro personaje de disney o de pixar las primeras que vemos en la figura de alguien como bus la guiar luego tenemos a alguien como car fredixen el de up para que no lo sepa y de la misma película tenemos a el alien como russell de esta línea son las primeras figuras que conocemos pero aquí tenemos una imagen de la parte trasera de la caja de alguien como bus la guiar donde vemos que también vendrá la figura de alguien como dac la de alguien como dot también como tori como zur y como budi pero este de budi tendrá un tamaño de 10 pulgadas una filtración más por aquí y es que para los que hayan llegado a entender el juego funko verse aunque a mí me ha costado de entender lo reconozco pues van a sacar una nueva versión pero esta irá dedicada a juego de tronos y lo que vamos a ver ahora es otra nueva línea de funko y llamada artist series y en esta la primera figura que vemos es la de batman que a ver hay que reconocerlo que el motivo que lleva la figura en sí está bastante guapo en la parte de la cara vemos a gotham city el logo de bandan por arriba y otras tantas cosas que están bastante bien pero como opinión personal igual esta nueva línea pues sobraba un poco pero bueno a gustos arbustos y con esta lección de botánica acabamos el vídeo porque estas han sido todas las noticias y filtraciones de la semana y bueno como siempre es normal en estos vídeos yo voy a dejaros voy a deciros cuál es mi anuncio favorito de la semana y aunque reconozco que no es la mejor figura en cuanto a detalle y todas esas cosas para mí la mejor figura el mejor anuncio de este mes es la figura de el y dedicado a the last of us parte 2 porque como ya se ha dicho antes the last of us 1 es el mejor juego de la historia para mí entonces me motiva que saquen figuras dedicadas a esta maravilla y ahora sí gente esto ha sido todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así dejarme un enorme like también podéis seguirnos por cualquiera de las redes sociales por supuesto estamos en telegram y ya por último suscríbete a este canal y dale a la campanita pues para estar al día de todo básicamente yo desde aquí me despido pero antes os recuerdo que no hacer nada es difícil porque nunca sabes cuándo vas a acabar así que dicho esto nos veremos en el próximo vídeo no 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 ¡Suscríbete!